Intente que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad No cabe duda que Shakira es una de las figuras destacadas en la escena musical latina, siendo muy apreciada por sus seguidores quienes la respaldan incondicionalmente desde que se hizo pública su separación de Gerard Piqué y los problemas legales con la hacienda por cuestiones tributarias. Desde su estancia en Barcelona, la artista ha sentido el afecto de sus fans. En medio de la tristeza por la infidelidad del exfutbolista Gerard Piqué con Clara Chia Martí, sus seguidores se han reunido constantemente fuera de su hogar para expresarle palabras de aliento. Y este plan de sus fans para aliviar sus tristezas está trascendiendo a otros niveles. Tras mudarse a Miami en Estados Unidos, Shakira ha empezado a recuperar la serenidad y la felicidad al enfocarse en sus hijos y su carrera musical. El pasado 20 de noviembre marcó el cierre de su litigio legal en España. Pero no sabía lo que más adelante le pasaría. Decidió dejar atrás el controvertido capítulo que la exponía a problemas legales, aunque estaba segura de su inocencia. Se declaró culpable ante los tribunales de Barcelona por no abonar 14.5 millones de euros en impuestos al gobierno español entre 2012 y 2014. A pesar de saber que era inocente, aceptó pagar una suma sustancial al menos 7 millones de euros para evitar un juicio prolongado y aliviar la preocupación tanto para ella como para sus hijos. Tras conocer la cantidad a pagar, sus seguidores se movilizaron para ayudarla a recuperar lo perdido. En redes sociales han iniciado una campaña para reproducir sus canciones diariamente y aumentar sus ingresos. Por esta razón, muchos han creado listas de reproducción con los éxitos de la diva de 46 años. El plan consiste en escuchar sus canciones a diario para ir sumando ceros a su cuenta bancaria. A esta iniciativa se sumaron otros movimientos a nivel mundial que podrían generar otro impacto sin precedentes, como su sesión con Bizarrap, logrando un récord sin querer queriendo. ¿Lograrán los fans recuperar el dinero que Hacienda le restó a sus arcas? Déjanos en los comentarios aquí abajo. ¿Tú apoyarías esta iniciativa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!